Largaron el premio Volcana. Saran en lucha, las competidoras tratan de hacer la volantera por dentro del 1. Tante lisa, pequeña ventaja sobre el 4, 10 feet. En pareja pasa a comandar, saca cuerpo de ventaja. La tercera ubicación viene corriendo abierta el 8, Aldiana Coquita. En la cuarta ubicación, por el centro de la pista, viene corriendo el 9, Shaini Guman. En busca llave, la señal de marcatoria de los 800 metros como puntero. El 4, 10 feet enseña el camino. Dos largos de ventaja sobre el 8, Aldiana Coquita. Se arrima abierta el 9, Shaini Guman. Más abierta lo viene haciendo por el centro de la pista, el 10, Gringa Rica. En la quinta ubicación, el 1, Tante lisa. Gana ubicaciones el 2, Temisa, enfrentan los 500. Ya están en tiro, derecho final. Como puntero, el 4, 10 feet. Intenta la disparada, saca 5 cuerpos de ventaja sobre el 10, Gringa Rica. A la tercera ubicación, por dentro del 9, Shaini Guman. Más abierta viene atropellando el 2, Temisa. Descuentan los últimos 250 metros para el disco. Se acorta la distancia, es el 4, Temfit pequeña ventaja sobre el 10. Gringa Rica en larga carga, por dentro del 9, Shaini Guman. Descuentan los últimos 50 metros para el disco. Cabeza a cabeza, el 10 con el 9, el 9 con el 10. Pocos metros para el disco en una misma línea. En un final intenso, el 10, Gringa Rica por dentro del 9. Shaini Guman. ¡He cruzaron el disco! ¡He cruzaron el disco!